Siempre me he preguntado por qué usamos un té de manzanilla para el dolor de estómago, por qué usamos una pomada de árnica para una inflamación, y no sólo por qué, sino vemos que sí funciona. Yo soy químico-farmacobióloga por la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Vengo a la Ciudad de México a estudiar mi maestría y mi doctorado en el CIMBESTAF, en donde me integro en un grupo de investigación de química. De química y de farmacología. Entonces, ahí fue donde comencé ya a hacer trabajos de farmacología. Termino mi doctorado como doctora en farmacología, que finalmente fue mi principal interés. Mi interés y mi línea de investigación se basa en el estudio de plantas medicinales, plantas medicinales utilizadas en la medicina tradicional mexicana. Prácticamente todos hemos, en algún momento, recurrido a esta medicina tradicional. Desde el dolor del estómago que nos da y que entonces la mamá o la abuelita nos da el té de manzanilla, que nos caemos y nos ponen una pomadita de árnica. Pero que sin embargo siempre, o que en la mayoría de los casos no sabemos si en realidad tiene un fundamento científico o no. Sabemos que funciona porque desde niños si nos duele el estómago y nos dan un té de manzanilla, nos sentimos mejor. Si tenemos algún problema en la piel, con alguna pomadita de alguna plantita, y sabemos que funciona. Sin embargo, ¿qué parte de esa planta es la que funciona? Ese es mi interés. Entender si la planta completa es la que funciona, si es algún compuesto en particular que tiene esa planta es la que funciona. Entonces yo me he dirigido, más mi trabajo, a plantas utilizadas en la medicina tradicional para el tratamiento de enfermedades parasitarias. Bueno, nos toca ir desde la colecta de la planta al lugar de origen, traerla a la ciudad, hacer todo un procesamiento para obtener extractos crudos. A partir de ese extracto crudo nosotros evaluamos si es que tiene la actividad farmacológica que se reporta. Entonces nos hemos enfocado únicamente a cierto grupo de plantas donde nosotros evaluamos qué tan cierto es su capacidad antiparasitaria. En el momento en que sabemos que sí la ha tenido, porque lo hemos demostrado que como extracto completo sí lo tiene. Otra parte interesante es si podemos saber qué compuesto que contiene esa planta pudiera ser el activo. No siempre se llega a tal cosa y algunas veces no porque no se pueda analíticamente llegar, sino que la actividad puede estar relacionada no únicamente a un compuesto, sino a un conjunto de compuestos. Entonces de pronto no tiene caso llegar hasta un compuesto puro. Dentro de esto entonces tenemos dos opciones. Actualmente se están desarrollando muchos fitofármacos, donde lo que se trata es de estandarizar un extracto y que sabemos que funciona y que por lo tanto podemos llegar a producir esos fitofármacos con una mezcla de compuestos. Es decir, no tenemos que llegar a un compuesto puro, sino como extracto. Únicamente se estandariza y así lo tenemos. De esa manera se han desarrollado ya una variedad de medicamentos que son de uso ya común. Por otro lado, si logramos llegar a aislamiento de un compuesto puro, que sirviera como base para la síntesis de algunos otros más. Esos extractos los evaluamos como tal, como un extracto muy completo. Sabemos que un extracto es una mezcla de cientos de compuestos, en donde uno de ellos podría ser el responsable de esa actividad, de lo que nos quite el padecimiento. Y en algunos casos no solo es una, pueden ser mucho más de una. Entonces todo eso es lo que nosotros tenemos que demostrar en el laboratorio. Actualmente hay un gran interés por este tipo de trabajos, porque se está llegando a la obtención de muchos fitofármacos. El fitofármaco es aquel que está compuesto por productos naturales, pero que se utiliza como un extracto completo. Simplemente se hace un extracto estandarizado, donde conocemos alguno de los componentes y lo podemos cuantificar. Y ese fitofármaco entonces ya puede ser útil para tratar algo, pero que ya hemos probado que sí funciona. En otros casos se busca aislar el compuesto responsable de alguna actividad, lo que conlleva mucho más tiempo, mucho más estudios, y nos involucra un poquito más en la parte química, que es otra parte que me apasiona mucho. Tengo estudios con hoja, con corteza, con resinas, y particularmente con un grupo de plantas que no se ha estudiado mucho, que son los helechos. Lo que estudiamos de estas plantas es su actividad particularmente antiparasitaria, con malaria y otros parásitos, antibacteriana, antioxidante, e inhibiciones de algunas enzimas. Podríamos aportar precisamente al conocimiento empírico una base científica. Entonces de esta manera podemos apoyar completamente el uso, o en su caso apoyar precisamente el no uso, porque todo esto nos conlleva a este estudio farmacológico, pero también a un estudio toxicológico. Aunque son muy utilizadas comúnmente, empíricamente por la sociedad, al hacer este tipo de estudios podemos demostrar una cierta toxicidad. Entonces nosotros podemos hacer alguna recomendación del no uso de cierta planta o de cierto producto. Lo que buscamos o esperamos de este proyecto es aportar esta base científica al uso de productos naturales. Esta base científica que nos diga el que sí se recomienda, no se recomienda, y en el mejor de los casos donde tengamos una excelente actividad farmacológica, podamos entender no sólo qué es lo que lo causa, sino en el mejor de los casos entender cuál es el mecanismo por el que se está llegando a ese efecto que nosotros deseamos. Gracias.